Muy buenas chicos, chicas, venidos una vez más, estamos en otro vídeo y este va a ser un nuevo videojuego que voy a traer al canal que es el My Hero Academia, o bueno, el Bokono Hero Academia, para el nombre oficial En este primer vídeo, bueno, antes de empezar Antes de empezar, antes de empezar, permitidme, me voy a moverme de aquí Segundo, voy a bajar lo que es la calidad gráfica, ya que si no, pues desde el ordenador me va a ir más lento Y por lo tanto, bueno, ya está en SD, si lo ponemos todo en Smoke, mejor que mejor Así está todo en esto, porque HD y demás no lo va a permitir, así que perfecto Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que voy a hacer es hablar un poquitín de los bugs que hay en este juego porque hay bastantes bugs, y bueno, y luego mi opinión Llevo una temporadita jugando, voy a cerrar la ventana lo primero Que con el calor se me ha olvidado cerrarla, pero si no se va a escuchar mucho ruido Lo primero, mi opinión, y es que el juego está muy bien, a mí personalmente me gusta bastante De hecho, bueno, estoy jugando en unos cuantos servidores, porque tú de aquí puedes salir y cambiar el servidor Mi cuenta principal la tengo en el 18, que es donde empecé cuando salió el juego Era el servidor más actual que había, que me recomendaban Ahora van por el 95, o sea, ha pasado algo de tiempo Y mucha, mucha gente se ha puesto a jugar Entonces me parece pues idóneo o perfecto sacar un vídeo El juego está muy bien, es un juego free to play Esto quiere decir que no tienes que pagar para jugar, ni para avanzar, ni para nada Y se puede, se puede jugar sin gastar ni un solo euro ¿Cuál es el problema de no gastar dinero en este juego, o en este tipo de juegos? Y es que esto es un PvP, bueno, aparte que tienes la historia, que es PvE, contra la máquina Tienes también PvP, que es contra personas Y la verdad es que aquí el tema de las personas Y de que tengan los mejores personajes se nota en todo Ya sea en el versus, que es directamente una competición contra otro jugador Por equipo o individual, o lo que sea También tienes el cooperativo, que son misiones Y por supuesto, cuanto mayor sea tu jugador Más fácil te va a resultar hacer dichas misiones Y misiones más altas vas a poder hacer Por lo tanto, el nivel de tu equipo, de tus héroes Que vas a utilizar, sé que importa Y aparte de eso, también en la historia En la historia va a llegar un punto En el que aunque puedas seguir avanzando Pues te vas a tener que parar Y vas a tener que mejorar tus jugadores ¿Por qué no vas a poder seguir en la historia? Porque, bueno, los enemigos, que es la máquina Van a ser bastante fuertes Entonces sí que importa el poder de tus héroes Esto lo puedes conseguir de manera gratuita Sin pagar ni un solo centavo Tienes energía cada día Que también la puedes conseguir, pues De los dormitorios, de los amigos De ciertos sitios De manera gratuita Y también los fragmentos de héroes Los puedes conseguir de manera gratuita Los puedes conseguir aquí si te tocan Aleatoriamente y tienes suerte Cositas varias ¿Cuál es la pega de todo esto? Que es lento Todo eso es lento Vas a llegar Al principio te va a parecer bastante bien Te va a parecer bastante corto Pero luego es lento Luego te vas a parar Y bueno, vas a ir poco a poco O si quieres acelerar todo este proceso Coges y pagas La verdad es que los pagos están bien O sea, no es tampoco un pago tan tan grande En comparación con otros juegos Aquí, por ejemplo, tienes estos por un día Que yo he pagado Uno, uno y uno Que te dan, pues, monedas y tickets de estos O sea, son tres euros Que no van a ningún lado Al final Luego aquí nada Luego tienes aquí en la tienda Tienes aquí de todo Para conseguir, pues, todo tipo de cosas Esto que es directamente gemas Que es lo que menos recomiendo Bueno, gemas Directamente monedas de estas, perdón Que es lo que menos recomiendo Si, lo que yo recomiendo es aquí Aquí si te interesan cartas Pues puedes tirar por estos Si te interesa el diario Que el diario es el recomendado Que te da más algo de energía Unas monedas Y esto que es para conseguir más recompensas Y bueno, tienes cositas varias Luego tienes los permanentes Los packs permanentes Que lo mismo Tienes, pues, dependiendo del pack Diferentes cositas Estos packs cuestan tanto No por las recompensas en sí Que, por ejemplo, en el diario Pues renta Pero en este a lo mejor, pues, 20 euros No te renta por 10 cartas de estas Sino que cuestan por esto Por los Hero Coins que te ponen aquí Y es que cada paquete que compres aquí En el permanente O en el diario O incluso en el time Pues tienen un valor Estos paquetes tienen un valor Aquí, por ejemplo, tienes uno diario Que te puede salir uno de estos tres Por un euro Está muy bien O sea, es rentable Y luego aquí tienes los personajes Que esto yo no los he comprado Ni tampoco es que los recomiende mucho Pero bueno Que quiera comprar, pues puede Y esto es que Esto sí que está muy guay Esto está muy, muy guay A lo que voy Que todo este paquete O sea, estos paquetes Lo que tienen es un valor El Total Hero Coin Esto Y este numerito te sirve Por aquí en el Top Up Bonus Vas consiguiendo recompensas Dependiendo del Total Hero Coin Si tú llegas a gastar A comprar algo en valor de 2.000 Que por ejemplo Pues harían 10 veces esto O compras cualquiera de estos Y ya tienes 2.000 O compras este y este Y también tienes 2.000 O en el permanente O sea Este numerito de aquí Tiene que ser mayor Que lo que te pone aquí Entonces si cumples eso Pues básicamente Puedes conseguir de aquí Las recompensas Al principio Pues bueno Son poquitas Unas cartitas Poco tal Luego por ejemplo La tercera está muy bien Es esto de Urara Si no lo tienes Para cuando empiezas Está bien Luego bueno Lo consigues fácil Pero Hay cositas guays Por ejemplo aquí Pues también te da Un pack de Urara Una carta Que esta está muy bien Y cuesta de conseguir Claro que aquí ya necesitas 15.000 Y luego bueno Si te lo acabas todo Pues ya eres una bestia Consigues cartas Consigues personajes Consigues fragmentos O sea Consigues de todo Pero claro Quien se va a gastar 150.000 O sea Quien va a comprar algo En valor de 150.000 Hero Coins Pero bueno Entonces Todo esto te ayuda a subir Pero no hace falta Gastar dinero Para poder avanzar Solo que vas más lento Entonces Por esa parte Está bien Luego es un juego Que al principio Le vas a poder dar caña Luego ya no Por lo dicho Te gasta la energía Tendrás que esperar O pagar Pero bueno Esperar Pero aparte de eso Tienes muchas misiones diarias Que puedes hacer Por ejemplo En el dormitorio Puedes interactuar diariamente En el dormitorio E ir mejorándolo Tienes en el cooperativo Tienes aquí El As Agent As Bueno Esta parte En mi inglés es muy malo Tenéis aquí esta parte Que podéis hacerla Diariamente Dos veces Por cada personaje Que tengáis En mi caso Pues bueno Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho personajes Podría hacerla Dieciséis veces Hoy Buscar partidas Que más o menos Te da mi nivel A nivel del personaje Y Con eso Pues vas farmeando Para los Gear Que está bastante bien O sea Tienes cositas diarias Aparte de eso Tienes eventos Por tiempo Tienes cositas Que te van metiendo O sea Es entretenido Para un juego Casual Por así decirlo Es entretenido Entras al día Haces las cositas Y luego te olvidas Está muy bien Cosas malas que tiene Pues bueno Que el que gasta dinero Va a tener mucha más ventaja Que tú Aunque al final A la larga vez Llegar al mismo sitio Él va a tener Mucha más ventaja Te va a sacar Muchísimas ventaja Y aparte de eso Los bugs Tienen muchísimos bugs Por el mapa A veces cuando va Se para O va para el sitio Que eres Y da vueltas Luego cuando metes El automático En cualquiera De los combates A veces se queda Parado en el sitio O va para otro sitio O cositas raras Luego en el Cooperativo Muchas veces En esto Cuando haces la partida Da error de conexión Y te saca fuera Luego otro fallo Que tiene Es en los En aquí Tú según vas Haciendo cositas Pues tienes Para desbloquear Por así decirlo Bueno Consigues No recompensas Según vas Haciendo aquí Cositas Pues aquí También tiene Cositas bugeadas Por ejemplo Este del traje En mi caso Tardado en dármelo Pero luego tengo aquí Por ejemplo Hero commission Esto Que esto lo he hecho De sobra Tanto los 5 Como los 30 Y no me lo ha subido No me ha dado nada Y bueno Luego tengo por aquí Otro Por el de este Que lo mismo Estoy en una alianza Y tampoco O sea Como voy a donar A una alianza 10 veces Si no estoy En una alianza O sea Es un poco Sin sentido Es una funciona Pero la otra no Y he salido De alianzas Entrado en las alianzas Me he creado alianzas Y lo mismo Esto sigue aquí Malo Y así hay unos cuantos En el market También he comprado 5 veces Porque también te vale Este market Y he comprado Tanto en este Como en el top up Y no me ha dado nada Aquí lo mismo También he participado Tampoco me han dado nada Hay bastantes Nike ops También he participado 10 veces De hecho bueno Muchas más Y tampoco me han dado nada No sé Aquí Aquí creo que Estas creo que están bien Estas creo que no las he hecho Todavía No lo sé A lo que voy Que de aquí hay bastantes Que fallan Bastantes 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 Y es una pena Porque todo esto Son monedas Gemas O sea Gemas Monedas que vas consiguiendo Y dinero Que no es mucho Pero es algo Y aparte de eso Si eres un maniático Como yo Que es completar Absolutamente todo Pues te va a fastidiar Bastante Y lo mismo Que esto Pasa en los Archivos No perdón Archivos no En los Estos Archivements Aquí Que puedes ir desbloqueando Cositas Y se te va a bloquear Así que Es lo que hay Ahora mismo A ver si encuentro alguna Que yo tenga Bueno que no me den la recompensa Donde haberlo hecho Creo que en los de explorar Podría ser Y luego en alguno No sé por qué Me he saltado como de nivel Cositas raras A ver si encuentro alguno Si encuentro alguno Os lo enseño Veis por ejemplo Tengo hecho 12 Solo de nivel S Y en el otro lado No me lo han puesto Entonces bueno Es curioso el tema Bueno ahora no encuentro ninguno Pero aquí también Algunos se te buguea Y no te dan la recompensa Y aquí si que son algo más De gemas Y de gemas De monedas Y aparte de eso Pues bueno yo quiero Completar la línea entera Luego que más cositas Pues en los banners También hay bastantes fallos Y en estos banners Es donde yo Bueno es por lo que Quiero hacer este vídeo Por ejemplo el banner De Bakugo De Bakugo Perdón Y este es uno que se sabe Porque ha aparecido un vídeo De una persona Que ha tirado aquí hasta los 100 Y no le han dado a Bakugo Entonces bueno En mi caso En el de Olmai Tampoco me lo han dado No he llegado a 100 Quiero pensar que es porque Tengo mala suerte Y no porque esto esté mal Y bueno A ver que pasa Pero aquí tengo el clase Bueno el primero El principal Y está en 99 de 100 Y quería grabar este vídeo Así tiro Y a ver si toca Y ahora me deberían dar Un personaje ese Si o si Si no me lo dan Pues confirmamos Que también está bug esto Hay bastantes fallos Así que vamos a tirar Vamos a ver que tal No tengo nada Pero voy a comprar uno Aquí no gastéis gemas Yo estoy gastando gemas Esta vez De manera excepcional Pero no gastéis gemas Y aquí hay 3 de los 4 Que me pueden servir Tanto Soto Fumikage Y Momo Cualquiera Bueno Tokoyami si queréis Y Cualquiera de estos 3 me sirve Bakugo es el que menos me gusta Es el que menos valor tiene Pero bueno Cualquiera de estos 3 me sirve Y vamos a ver Si de verdad Aquí ha funcionado O Tendré que empezar a quejarme Vamos a hacer cualquier dibujo Y me tendrían que dar Uno ese Vale Perfecto Me ha dado uno ese Perfecto Pues aquí Creo que han arreglado el bug Pero aquí había también un bug En esto de los De los gachas De los tiros Donde no te daban esto Entonces Yo que recomiendo Pues recomiendo Que si podéis Hasta que se solucione Y se confirme En teoría lo han solucionado Pero vete tú a saber Que cuando lleguéis a 100 Que hagáis un pequeño vídeo Cuando lleguéis a 99 Un pequeño vídeo Para bueno Tirar el 100 Y ya está Y con eso solucionáis Vuestro problema Por si acaso Que no hay que fiarse de nada Aquí voy a poner Todas estas cosas Porque no había iniciado Sesión En esto del ordenador Hasta hoy Pero bueno Y Bueno Si todas estas cosas Ya me las pondré luego Y nada Básicamente Esta es mi opinión Sobre el juego Y cuando avance un poco más En el juego Quiero poder Quiero tenerlo desbloqueado todo Subir más de nivel Nivel 50 por ahí Y cuando pueda Pues bueno Traeré vídeos Referentes al juego Tengo que subir muchísimo Las cosas Pero Si voy a seguir jugando Y Bueno Y tengo Tengo ganas De De subir vídeos Sobre este juego Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo ha sido un poco De introducción Y mi opinión Sobre el juego Mi opinión Sobre alguien Que Bueno No llevo mucho Desde que ha salido Tampoco es que haya pasado Tanto tiempo También he jugado En la versión japonesa Aunque no tengo como demostrarlo Y bueno Está curioso Está curioso La versión japonesa Está mucho más avanzada Que esta Tiene más cositas También había menos fallos Y demás Pero bueno Es lo que pasa Cuando Traen una cosa De un sitio a otro Y han querido empezar De cero aquí No lo han metido todo Sino de cero Y van metiendo cositas Poco a poco Que pasa esto Nada Espero que os haya gustado El vídeo Y ya sabéis Dale a like Suscribiros Compartidlo Dejad lo que queráis Abajo en los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!